¡En 3, 2, 1, dale! La entrada de Camiba va contra el Mena No dejamos espacio ni una milésima Concibiendo crema, está riquísima Hoy venimos pa' jugar y a espaciar el campo Muchos moren como el Pau Dando silencio como en el Camp Nou Petados como el Canal Nou Mira lo que hay montando pogos Montando pogos Montando a los junkies en polígonos Yo, yo, estás entrando al puto corro Y estoy notando que está faltando el oxígeno Yo, yo, voy a hidratarte los pulmones Que se ve que te falta un poco Yo, yo, no voy a darte ni tacto Mejor dicho, voy a darte la del pulpo ¡No hay tacto, soy intangible! Da igual que es lo que hagan, lo que hablen Lo mío no se moja porque son cables De maquiada, de electricidad No hablo de polígonos Lo que yo hablo es más ilícito Píllalo, no vas por milímetros Lo que te hablo es distinto Lo hablan poco, ya no tanto El distinto lo habla Siri Haces un sprint como Usain Sí, sí Me prestas la atención Pero se ve que ya te falla el déficit Se ve que ha adelgazao pero no ha sido por ir al gym A ti te falta crossfit Y se ve que mucho por percibir Yo, 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 voy a darte tantos putos croches Hasta que te me desmayes Hasta que te veas en el suelo desplomao Y diga, ahí está mejor, mazo de tumbao Sí, sí, con los ojos en blanco Por lo menos ha pasado un buen rato ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! Tengo en mi derecha Camiva Tengo en mi izquierda, Mena En tres, en dos, en uno ¡Se la lleva Mena! ¡Un ruido para Camiva, loco! ¡Un ruido para Camiva!